Y que onda mis amigos, como están? Espero que estén bastante, bastante bien, que hayan tenido una excelente semana El día de hoy me encuentro en el minimarket Don Germán Es uno de los minimarkets o tiendas más famosas de donde yo vivo, en la unidad habitacional Los Álamos Acá en Chalkirri, mi bello Chalkirri Me invitaron a grabar con ellos un video para relacionarnos de como es un día siendo tendero O como se trabaja, o como se vive siendo tendero el día a día Espero que les guste, espero que les agradezca y queden conmigo hasta el final del video Los hitazos de que el tipo de reportajes que estoy haciendo les está gustando Me di a la tarea de investigar con ellos como es la vida de un tendero Y sin nada más que agregarle, que quitarle, que ponerle, que pa, pa, pa Como ya lo digo siempre, acompáñenme chavales En un día estamos aquí con el dueño de la tienda minimarket Don Germán ¿Cómo estás Lalo? ¿Qué onda güero? Este, nos puedes explicar, la gente y a mí, queremos saber cómo es ser tendero ¿Cómo nace la idea? ¿Qué te motiva a tener una tienda? Bueno güero, pues más que nada es un negocio familiar Pero antes de, o sea este negocio es algo emergente, no estaba planeado Porque lo que tenía planeado era una estética, un salón de belleza Pero en lo que lo poníamos en marcha Dijimos, bueno mientras unos dulcecitos, la botana Porque es una unidad y si pasa gente, pasan malos niños Se van a la escuela, las mamás van por ellos, van por el mandado Entonces pues pedían así cosas Lo básico, no empezaron Sí, porque yo me acuerdo que tenías una mesita Y tus primas, sobrinas, la verdad no me acuerdo Atendían unos dulces Y entonces tu papá, yo, empezó a decir que pues ya empezaba a meter más cosas Sí, así Poco a poco, ¿no? Poco a poco y sí El crecimiento ha sido evidente Hay demasiadas cosas a como yo la conocí Ha habido un crecimiento grande Y es bueno que negocios locales tengan este éxito y se mantengan Porque dicen que lo fácil no es llegar, lo difícil es mantenerse ¿Qué es cierto ahí eso? Sí, fíjate que tienes, dices la verdad en eso, bueno Es cierto eso de que quien quiere tienda, que a la tienda, ¿verdad? Sí, es muy cierto ese dicho mexicano y sí aplica en la vida Sí aplica en la vida Sí, hay que estar aquí atendiendo a la gente Acomodando, despachando, atender a los proveedores que ya llegó a mercancía, acomodar Algo es algo estresante Hoy en día es rentable tener una tienda, ya que estamos entrando en esto Porque mucha gente puede decir ¡Ay, yo pongo mi tienda! Muy sencillo, ¿no? Son chicles Sí, verdad Es rentable, o sea, hay que ser honestos Deja la tienda hoy en día Bueno, tú ya tienes éxito, pero ¿Crees que ya sea rentable en este lugar poner una tienda? Pues sí, o sea, teniendo surtido y con la actitud de echarle ganas Sí, güero, sí sale algo, como que para comprarte un pantaloncito en una placita así Sí sale Sí, ¿no? Sí sale, güero O sea que para todos el sol sale, como quien dice, ¿no? Sí, güero Si hay oportunidad ¿Cómo lidias con las personas que te deben? Porque es normal que en una tienda fíes, ¿no? Es lo más común, no es un misterio, no estoy descubriendo en lo negro De nada, ¿no? Porque incluso hay tiendas que dicen que no presto porque cuando cobro molesto, ¿no? Este, no cobro, no presto porque cuando cobro me hacen un gesto Y que quién sabe cuánta cosa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo has lidiado con esos problemas? Ah, pues sí, hay unos como Hay unos que sí se me dan al agua, por decirlo así, güey Ahora sí que se me dan al agua Ahora sí que se me fue sin pagar, güey, pero peor Pero sí ya conozco a los clientes y ya sé a quién y quién Y quién no Al final del cuarto Por cierto, si estás en la lista negra, güey, ¿qué le haces a la cala, no? Bueno, eso es otro tema, eso es otro tema Bueno Y bueno, ya estamos aquí con mi amigo Beto Beto es el ayudante principal de esta tienda Mini Market Don Germán ¿Cómo estás, amigo? Bien, güero Qué bueno Este, ¿nos puedes contar cuáles son tus actividades habitualmente en la tienda? Quiero saber yo Yo tengo mucha duda porque siempre te veo Desde aquí para allá, de allá para acá Quiero saber cuáles son tus actividades, man Cuéntanos Ah, pues mira, güey, lo principal es mantener la tienda limpia Checar fechas, llenar los refrigeradores, recibir a todos los proveedores Que son bastantes, pues Sí Veo que les va muy bien Es cansado de estar lleno y lleno el refri, así O sea, que ves que se te vacía rápido, quiero pensar Ah, sí, güero, sí, no Hay que tener el refri, frío Hay que tener el limpio Más que nada Pues es un Presencia en mi imagen, ¿no? Ajá Es mucho trabajo, güero Lo ves fácil, pero no Pues tan bueno Creo que es lo más Lo más laborioso Porque obviamente, pues tú no te puedes considerar No tanto un chalán Sino eres como su equipo, ¿no? Eres el equipo de trabajo en este lugar, ¿no? Pero, ¿te gusta hacer lo que haces? ¿Te gusta? ¿Te agrada lo que haces todo el día? Ah, sí, güero, pues sí Es un honor, así que es mi trabajo y me gusta bastante ¿Y tú estás igual que Beto de sol a sol? ¿Desde que sale el sol hasta que se mete? Desde que amanece hasta que oscurece Ah, qué bueno Pero sí, yo soy mucho Mucho Y ahorita me puedes enseñar cómo se llena el refresco Y cómo son tus actividades Porque me interesa mucho saber Y creo que a la audiencia igual les va a interesar Cómo son tus actividades Para que se vayan dando cuenta A quien le interesa abrir una tienda Que no es sencillo, ¿no? No son chicles No son enchilame esta tortilla Porque sí Sí es difícil, ¿no? Entonces, para que se vayan dando cuenta Y pues, qué mejor ejemplo que la experiencia hablando, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí con mi amigo Beto Me va a enseñar a llenar el refri del refresco Que es un refri grande Como lo que estoy viendo, ¿ah? Seguro Y en un lugar tan chiquito Cómo es posible que ocupo, ¿no? Este semejante monstruo Pero bueno ¿Cómo empiezas a llenar el refri? ¿En qué te basas? ¿O cómo vas jugando Tetris? ¿O por marca? ¿O por sabor? ¿Cómo le haces? Cuéntame No, pues mira Para llenar el refri Tienes que hacer este Por ejemplo Los que están hasta el fondo Tienes que recorrerlos hacia el frente Hacia el frente Y todo el tiempo Hacia atrás Y así Así con todos los refrescos Los tienes que ir cambiando Para que Campechaneándolos Para que el frío Se venda Y no te digan ¡Ah, está caliente! Exacto, exacto Sí, sí, sí Y este refri Veo que enfría Ah, no, sí Enfría bastante Bueno, en medio Arrega todos los refrescos Están bien fríos Porque el refresco Pues caliente Como que no No es medicina Ah, ¿no? Exacto Vamos a ver ¡Gracias por ver! 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 ¡Hasta la próxima postrachada! ¡ bosques! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!